Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Atención, vamos con una noticia que se está volviendo muy viral en estos minutos en redes sociales. Quiero que lo compartas, esta información se acaba de confirmar. Hace pocos minutos en redes sociales comenzó a circular el supuesto levantón de Kevin Crastro, hermano de Marquitos Toys, esto en el aeropuerto de Culiacán. Algunos medios muy cercanos a Marquitos Toys han confirmado que el hermano ha sido levantado en el aeropuerto de Culiacán mientras se dirigía a viajar. Recordemos que el día de ayer, o mejor dicho, sí, el día de ayer circuló el, ¿cómo se dice esto? Circuló la información de que en Sinaloa ocurrió un incendio en un restaurante en Culiacán. Esto fue relacionado con Marquitos Toys. Es por esto que esta información se está desarrollando en estos momentos. Quiero que estés atento al próximo video que estaré subiendo lo que están subiendo en estos momentos en redes sociales. Y de último momento, en una página de Facebook comenzó a circular la noticia de que un grupo amenazó a Marquitos Toys. Esta información se ha publicado hace pocas horas.